Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, vamos a hablar unas batallas hoy con ese Mega Caballero al nivel 4 Que conseguimos ayer la última carta que nos quedaba por fin, después de un mes detrás de él Y bueno, lo subimos ya hasta el nivel 4, vamos a hablar con este mazo Que es el típico de Monta y Mega Caballero, pero que se está usando ahora con guardias en vez de duendes, ¿no? Después tenemos este que es con esbirros, horda y con ese globo Que también probaremos a ver qué tal va El que he visto también que está muy fuerte es el de Sabueso ahora mismo Cambiando el típico de lápida, pero cambiando la lápida, no, la pandilla por los guardias También parece que reparte bastante, ¿eh? Bueno, tenemos un cofre mágico por aquí Me acaba de tocar una legendaria en el cofre gratis este de regalos diarios Increíble las legendarias que hemos conseguido esta semana, ¿eh? Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y en el cofre mágico nos toca otra, ¿no? A ver, vamos a abrir 8, 8 cartas, antes salían 7, ¿no? Bueno, vamos a ver, de momento especiales, 7 especiales 8 más Necesitamos No, tío, no ha salido las épicas Bueno, no teníamos todas las comunes Mira, cazadores, vamos Lo tenemos para subir al nivel 5 y además nos han tocado también unas... Unos cuantos zapis Mira, pues vamos a subirlo al nivel 5 Ya igual, ya... Sí, ya mete un poquito más, ¿eh? Vamos a subirlo Además quería subir un par de cartas hoy Bueno, mira, la choza vamos a subirla La choza de duendes porque seguramente sí que empieza a probar mazos con la choza Porque es que, encima que es una estructura que cuesta bastante reventar, ¿no? Con un veneno No terminas de reventarla Y, bueno, para montas y eso sí que jode bastante Entonces intentaré probar un poquito con la choza de duendes Además con el mazo ese de peca, minero, mago eléctrico Jode muchísimo Entonces probaré un poquito Y mañana seguramente subamos alguna carta más Bueno, vamos a probar con este mazo para empezar Y a ver si... Y a ver si podemos subir un poco Bueno, los cofres legendarios En el momento que acumule los cuatro me habéis dicho ¿Y cuándo vas a abrir los cofres legendarios? Es que encima de las legendarias que hemos conseguido Esta semana tengo tres legendarios ahí más Que podemos conseguir unas cuantas, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer es esperarnos a que salga el... El fantasma este Nos esperaremos a que salga el fantasma Y entonces ya abriremos todos los legendarios, ¿no? Cuando acumule los cuatro Y así a ver si conseguimos dos o tres fantasmas, ¿no? Que sería lo suyo Vale, parece un cementerio Estoy encontrando mucho cementerio, ¿eh? Últimamente Con mini peca raro ver un cementerio Vale, vamos a meter a este por aquí Meteremos el mega caballero por si acaso Tira unos dos pierros o algo Y así bloqueamos también el lanzarrocas Y ojo porque vamos a reventar todo eso Y le va a costar de parar, ¿eh? Vamos a meter unos murciélagos también Vamos Sí, sí, sí Y ahora sería el monta Con el elixir por dos ahí lo hubiéramos reventado De todas formas, cuidado con el... Con el dragón, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos a meter una descarga Y mira lo que le acabamos de joder con ese dragón infernal Es impresionante, ¿eh? Me va bastante bien El mazo este, la verdad que... Si meto el monta me va a meter el lanzarrocas Así que... Tengo que tener para defender ya el... Sí, no voy a atacar tampoco demasiado Como no tiene la pandilla Vamos a meter el monta y la de hielo Meter al... Ah, no, el mini peca, es verdad No me ha acordado Pero bueno, eso lo defendemos con los guardias Y con el dragón infernal pararemos el... El gigante Que de momento ni ha llegado a la torre Este tipo de mazos están bastante fuertes El de gigante con mini peca Mira, esbirro, mosquetera También está con mosquetera Mira, esta vez no vamos... Bueno, podemos entrar con un monta Y así el dragón infernal por detrás para molestar ¿No? Ha soltado la descarga ya Así que tiene la pandilla Vamos a ver si... Bueno, si le quedaba nada a la torre Nada, se rinde ya Es que de verdad es flipante como... Como reparte el mazo, ¿eh? Pues me parece que si no tira nada Con ese dragón infernal vamos a... Hacerle las tres ya Vamos a meter los guardias ahí Para que la torre de la izquierda le meta Y ya está Reparte bastante, ¿eh? Reparte bastante con ese mega caballero Que tenía ganas ya de tenerlo al 4 Porque no podía jugar Al nivel 3 no podía usarlo en nader Pero bueno, para nada Me lo reventaban como si nada Con un caballero simplemente Vale, chicos He jugado una Y me estaba pasando esto De que se sueltan las tropas solas Que no entiendo por qué pasa Porque en el móvil no me ha pasado ni una sola vez Eso lo me pasa en el iPad Pero bueno Vamos a ver Vamos a probar otra con este mazo Hay un mazo también con mega caballero Que es una guarrada Pero bueno Viendo como están usando el mortero últimamente Voy a probarlo Encima acabamos de subir la choza de duendes Es con horno Choza de duendes Máquina voladora Es una locura el mazo ese El otro día me lo encontré en contra Y de verdad Que no podía Es que no podía pasar, ¿eh? Bueno, vamos a ver Cementerio Vamos a meter aquí el mega caballero Y con esa de hielo Este no llega, ¿eh? Bueno A ver, no está mal el mazo de bloco Lo que pasa es que Al cuatro aún se queda corto Es que mira Con un caballero Simplemente nos para el mega caballero Como si nada A cinco igual Igual también Igual también, sí Pero bueno Por lo menos mete un poquito más, ¿no? Tiene un poquito más de daño Vale, a ver cómo terminamos Con esa princesa Voy a meter un veneno Y así reventamos la princesa Buah, qué mal el veneno ese Me ha cortado de la tesla, macho De todas formas No hubiéramos llegado, ¿eh? A ver si podemos reventar Aunque sea la arquera No Pues nada Uy Cuidado Cuidado con la arquera esa Vale Tres toques que le ha metido Me cago en Es que a ver Debería de entrar Es que creo que lleva descarga Vamos a entrar con Murtiélagos y la de hielo Pero me va a meter el cadáver Ah no, mira Lleva la princesa, es verdad Bueno, pues así igual Sí que llega, ¿eh? Encima va a cambiar de Sí, otra más Se carga la princesa Y con ese monta Vamos a ver Si le mete un toque Por lo menos el caballero Vale Igual ahora sí que llegamos Con ese monta, ¿no? Sí Buah Me suelta el tronco Bueno Va a estar complicado de llegar, ¿eh? Va a estar bastante complicado Tenemos que entrar con todo Vamos a meter un Dragon Infernal Aunque no sé si lleva el cohete Bueno, el cohete sí que parece Que se está usando menos, ¿eh? Voy a entrar con todo, ¿eh? Vale, la princesa esa Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Ahora un veneno Un veneno por aquí Ese veneno sí, ¿eh? Ese veneno sí Vamos Sí, pero le vamos a meter Dos Un toque Bueno, le hemos jodido bastante Sí Lo que pasa es que ahora Tenemos dos caballeros Tenemos las dos princesas Por ahí Tenemos que reventar La princesa sí o sí, ¿eh? Vamos a dejar ese monta Y a ver si podemos Engancharlo por Por aquí otra vez, ¿eh? Vamos a entrar con todo Pues que necesito meter el veneno Vale, vale Se han escapado Los cuatro murciélagos Vamos Y el monta Que se ha colado Que se ha colado Nada, lo tenemos Lo tenemos Es eso Si entras con todo Es brutal, ¿eh? Mira, aún me cambia Con ese tronco Pero con el veneno Lo tenemos Bueno Estaba complicado entrar, ¿eh? Teníamos que entrar con Mega caballeros Sí o sí Es eso Poner un tanque Detrás del Delante del monta Y por lo menos Bueno, vamos a Vamos a probar con el mazo ese Que digo Y voy a probar con el del globo Pero es que el del globo Si te toca contra verdugo Por ejemplo No tienes nada que hacer Verdugo y tornado Está complicado Entonces vamos a probar El mazo ese Con las dos chozas Y el cañón con ruedas También es Y a ver si podemos Ganar, ¿no? Vamos a ver Vale, chicos Pues el mazo en cuestión Es este Vamos a probarlo A ver que tal va Porque ya digo Me lo encontré el otro día Con el mega caballero al máximo Y el cañón con ruedas al máximo Que bueno También se nota, ¿no? Tenerlos al máximo los dos Pero bueno Vamos a probar Y a ver que tal A ver que tal va, ¿no? A ver Es una aguarrada Pero bueno Con los morteros que hay Si hay que jugar así Se juega así A ver Vamos a colocar de momento El horno ahí Por si lleva monta A ver Colocar dos chozas Es un poco Arriesgado, ¿no? Porque puede entrar Por la otra Pero bueno Como tenemos esa choza En medio Sí, vamos a Vamos a colocar Vale Globo Globo sí que no me lo esperaba Así que Igual nos engancha un poquito, ¿eh? Vale La de hielo se ha desviado Al horno Perfecto Y con esa máquina voladora El globo no lleva A no ser que Que llevará Hielo Son cartas Que son muy difíciles De parar todas ¿No? Máquina voladora Tenemos el Vale Perfecto Reventamos ahí No hay atrás Uy, uy, uy Pues vamos a colocar Un horno por aquí A manchar un poquito, ¿eh? Bueno Tenemos tres de fuego Que con eso Yo creo que ya vamos bien, ¿no? Sí Con eso Y con la torre A ver el cañón Vale, pues vamos a colocar Otra choza por aquí Hay que tener cuidado Con el globo, ¿eh? Pero bueno Con todas esas chozas Podemos pararlo más o menos El tema es que vaya entrando Miras o no Ya le hemos jodido Mil Mil puntos la torre, ¿eh? Hay que ciclar chozas ahora A saco Y ya cuando eso Pues metemos un mega caballero Cuando, por ejemplo, ahora Vale, viene Viene con todo, ¿eh? P.K. y globo Si me va a costar un poquito De reventar Porque no tengo dragón infernal Y con el mega caballero Vamos a ver Vamos a ver Encima si suelto La máquina voladora Vale Vale Espero que le meta El mega esberro Perfecto Y esa de hielo Ahí Esa de hielo Ahí es el Esa de hielo Vamos a meter uno Por aquí Vale, se desvía El P.K. Así que con esos duendes Se entretiene Pero no tengo para parar ahora Vale, con esos Vale, vale, vale Y se desvía Menos mal Menos mal Vamos a meter una Otra choza Mira, mira la máquina voladora Es que si eso Cuesta mucho de parar Todas las cartas, ¿no? Ese horno Lo he colocado un poquito mal Pero bueno Lo fuerza O sea, que vaya soltando cosas Aunque no quiera Vamos a tener un cañón Con ruedas por aquí La máquina voladora Creo que me la guardo Para Si meto un caballero ahí La voy a liar Pero bueno Se va a asustar Por lo menos se va a asustar Y va a tener que parar eso Es que si no Vale Se va a asustar Vale, se va a dar la vuelta El PK Perfecto Espero que no lleve hielo Porque si lleva el hielo Con una que me enganche ya Mira los duendes, eh Y van entrando Y van entrando Y otra choza que va Cañón por aquí Cuidado porque igual Me entra con todo Por la Vamos a la tecla de hielo Por aquí Paramos esto Wow Mira como reventamos el PK, eh Impresionante Te desvías o no te desvías Te desvío yo Venga, ven aquí Máquina voladora Y el cañón Ojalá el cañón Nada, me te la descarga Pero bueno Vale, 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 vale Van entrando duendes, eh Necesitamos más tiempo, tío Me estoy quedando No tengo tiempo Vamos, vamos Reventámonos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos El cañón no llega, tío No conseguimos que llegue el cañón Voy a meter una máquina voladora Ahora que Sí, sí, con todos esos duendes Y un veneno Vamos, meter, 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 meter A la torre Vamos, vamos, vamos Ahora sí, ahora sí Te tenemos, te tenemos Vamos en los duendes Madre mía, qué guarrada, tío De verdad Pero bueno Hemos reventado el globo al 8 El PK al 8 No está mal, eh No está mal Parece que funciona Es una guarrada Pero funciona Eh, bueno Y eso que tenemos el cañón Al 7, eh Que al 8 mete bastante más Y el mega caballero igual, ¿no? Para parar el PK ese sí que me costaba un poquito, eh Me costaba un poquito Pero bueno Y el globo también Como me quedara sin chozas O sin máquina voladora Estaba, estaba complicado Pero bueno Ha estado bien Quería probarlo Porque ya digo El otro día Es que es desesperante Jugar contra estos es desesperante Es que no puedes parar Todos esos duendes Más las, las bolas de fuego Es que no se puede No se puede parar De verdad Eh, bueno Pues ha estado bastante bien Eh, si eso Buscaré algunos mazos así Con mega caballero A ver si podemos probar Con alguno más Pero bueno Este reparte bastante, eh Con guardias Va guay Si que, si que va bastante bien, eh Eh, mejor que con duendes Creo yo ahora mismo Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!